¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Acá estamos amigos. Gracias por seguir con nosotros. En el saborcito de estar informado de este jueves de Redes Super Chat, llamadas telefónicas e intercambio jueves 1 de febrero del año 2024. Quiero saludar a los amigos de Despacho 505. Particularmente a su editora Edith Pineda, que tuve la oportunidad de trabajar con ella en el nuevo diario. A Lester Juárez, que también trabaja en el despacho 505. Y a J. Sánchez. Porque han publicado hoy un trabajo de investigación que da gusto leerlo. Despacho 505 desenmascaró el negocio de Yali Núñez Fornier. Dice la investigación de Despacho 505 que es el dueño supuesto de una empresa constructora que se encuentra ubicada en el condominio Alameda. En la casa número 63, el condominio Alameda queda en las colinas. Es de los exclusivos que hay en Managua. Se presenta como un contratista municipal. Sin empresa ni trayectoria. Simplemente es Yali Núñez Fornier. Tiene 41 años. Se supone que es arquitecto. Y en el 2023, amigos y amigas, logró que la alcaldía sandinista en Managua le aprobara más de 100 millones de córdobas en el reparto de obras públicas que controla nada más y nada menos que el paramilitar criminal asesino Fidel Moreno. Bueno, ¿de quién es hijo esta persona que va a ver en pantalla? Yali Núñez Fornier. Aquí está la portada del trabajo de Despacho 505 que dice Hijo del sandinista Orlando Núñez factura 100 millones de córdobas en la alcaldía de Managua con una empresa de maletín. Escuche bien eso. ¿Quién es Yali? Póngame la fotografía, doña Díaz, que es la hora, por favor, de este que está aquí. Es la única fotografía que encontraron los muchachos de Despacho 505. Debo decir que yo lo conocí joven. Me refiero a cuando yo era joven y él era más chaval todavía. Porque si Yali tiene 41 años y yo tengo 46, entonces yo lo conocí cuando él tenía probablemente 16 o 17. Y yo 21, tal vez o 22. Y lo conocí no como amigo, sino porque yo frecuentaba el colegio nicaragüense francés en Managua. Yali estudiaba en ese colegio, él y sus hermanos. Entonces lo conocí de cara. No fui su amigo, pero lo conocí de cara. Es hijo de Orlando Núñez Soto. ¿Quién es Orlando Núñez Soto? Aquí está entonces en pantalla para que se acuerden ustedes de quién se trata. Déjenmelo ahí, doña Díaz, que para mientras leo esto que dice el trabajo de Despacho 505. El ideólogo sandinista, detractor de la oligarquía, que en el año 2007 diseñó el programa Hambre Cero, que el dictador convirtió en un programa insignia estatal contra la pobreza. Núñez Soto se mantiene como asesor presidencial para asuntos sociales y es reconocido como uno de los pocos que tiene cercanía y poder en el círculo que está alrededor de los Ortega Murillo. Este, que escribió contra la oligarquía, en su libro La oligarquía en Nicaragua, y que fue editado en el 2018, que despotrica contra los ricos, que despotrica contra el neoliberalismo, tiene un hijo que además de delincuente, corrupto, es, junto a sus hermanos, gente que le gusta vivir, doña Díaz, que le amigos que nos están escuchando, piqui como se dice, de primera clase, grandes mansiones, imagínense, la Alameda, es una casa que está en las colinas, en Managua, un reparto exclusivo, pero van a Marruecos, van a Europa, en primera clase seguramente, les gusta, odian a la oligarquía, pero son hipócritas oligarcas que se enriquecen con el dinero público. Dice, la investigación de despacho 505, entre enero y julio del 2023, Yali César Núñez Fornier, este que está en pantalla, fue beneficiado con 11 adjudicaciones de obras públicas en Managua, incluida la construcción de un parque en el barrio San Antonio, por el cobro de 44,2 millones de córdobas, según la investigación de despacho 505, basada en la revisión de las contrataciones municipales, las contrataciones, firmadas por la que hace el papel de alcaldesa de Managua, Reina Rueda, pero que solamente es un pájaro pintado en la pared, porque es efectivamente, Fidel Moreno quien manda en la alcaldía. Aquí están, esto que tienen en pantalla, son parte de los documentos que publica despacho 505, que son los contratos. El listado de proyectos cedidos a Núñez Fornier es diverso, desde mejoras de drenajes pluviales en barrios populares de la capital y construcción de parques y espacios de ocio, hasta la construcción de viviendas sociales del programa Bismar Martínez. Hasta septiembre del año pasado, la alcaldía le concedió a Núñez Fornier, en carácter de contratista independiente, 104.148.623 Córdoba. Es decir, doña Deickle, amigos que nos están escuchando, 2.840.000 dólares, según el cambio oficial. Y así, Yali Núñez Fornier se ha convertido en miembro del clan privilegiado de constructores y contratistas que le sirven a Fidel Moreno para seguir sacando dinero de la alcaldía a diestra y siniestra. ¿A quiénes me refiero? Hay un grupo de constructores privilegiados, entre ellos, Inversiones Inmobiliarias El Escorpión, Sánchez Soluciones Constructivas S.A., Chávez Chávez Construcciones S.A. y Multiproyecto Sol Pro de Nicaragua S.A. Algunos, algunos de los privilegiados, hay otros, pero ya este hijo del que despotrica contra la liderquía, Yali César Núñez, hijo de Orlando Núñez, ya forma parte de esa nomenclatura. Las adjudicaciones asignadas en el 2023 se dieron mediante un proceso de licitación por registro y licitación pública, pero son nada más fachadas. Ustedes saben que las licitaciones son puro cuento. Si es Fidel Moreno el que va a decidir, solamente hacen el parapeto y ponen quién es, cuánto es, cuánto me vas a dar, cuánto vas a agarrar de esto al final. Pónganme, doña Adíquel, por favor, ahora uno por uno para que lo vaya viendo la gente en los proyectos de los 2,8 millones de dólares que suman entre todos. Comenzamos con este. 25 de enero, 4 millones 995 mil córdobas. Mejoramiento mediante obra de enraje pluvial segunda etapa, barrio Walter Ferretti. Licitación pública, plazo 60 días. Sitio de la obra al este de la finquita, barrio Walter Ferretti. 10 de febrero, 10 millones 934 mil córdobas. Mejoramiento mediante alcantarillado sanitario, barrio Naciones Unidas, licitación por registro, plazo de 60 días. Sitio de la obra, parque Naciones Unidas, una cuadra al norte, una cuadra al este. El mismo 10 de febrero del 2023. El mismo día, 2 millones 182 mil córdobas. Mejoramiento vial a través de drenaje pluvial, barrio José Dolores Estrada, licitación por registro, plazo de 45 días calendario. Sitio de la obra, autotel La Primavera, una cuadra al norte, barrio José Dolores Estrada, distrito 6. Tres días después, 13 de febrero, 247 mil 844 Córdobas. ¿Cómo? 841. 247 mil 841. Adquisición de tapas de manjol de politeno. Esta licitación fue por registro. En un plazo de 30 días. Beneficiario, Yali César Núñez Furnier, con su hermano, que es dueño de una empresa, Escuche bien, doña Adiqui. O sea, que no solamente fue como contratista solo, sino que sus hermanos, Diego Luciano Núñez Furnier y Anaí Indiana Núñez, fueron los que fueron contratados para la adquisición de tapas de manjoles de polietileno por 247 mil 841 Córdobas. El apoderado de Furnier es Carlos Alberturiarte Escobar y la empresa es Proyectos de Inversiones y Desarrollo de las que son dueños sus hermanos y el tal Yali César Núñez. Sigamos. Primero de marzo, 5 millones 861 mil Córdobas. Construcción de caja, puente en Barrio Memorial Sandino, licitación pública, plazo 120 días, sitio de la obra de la clínica naturista 200 metros al oeste, 100 metros al noreste. Sigamos. El mismo primero de marzo, 4 millones 976 mil 786 Córdobas, mejoramiento mediante alcantarillado sanitario, segunda etapa, Barrio 30 de Mayo, licitación pública, 60 días, sitio de la obra de donde fue el tanque rojo, dos cuadras al este. Sigamos. 31 de marzo, 3 millones 330 mil Córdoba, agua y llanamiento, construcción de alcantarillado sanitario, revestimiento de callejones, Barrio Benedicto Valverde, licitación pública, plazo 105 días, sitio de la obra, Seibo de Sanjuda, cinco cuadras al oeste. Vamos a la siguiente. 10 de abril, 3 millones 997 mil 752 Córdoba, construcción de parque Cruz del Paraíso, licitación pública, plazo 40 días, sitio de la obra, anexo Cruz del Paraíso, Portón Suroeste, Galería Santo Domingo, 180 metros al oeste. Un día después, 11 de abril, 8 millones 193 mil Córdoba, mejoramiento del sistema de drenaje pluvial, mediante instalación de tubería, barrio anexo, vía Libertad, Distrito 7, licitación pública, plazo 75 días, sitio de la obra, de la Pulpería, 11 de mayo, 250 metros al oeste, barrio anexo, vía Libertad. 31 de mayo, esta es la más grande que le dieron, 44 millones 241 mil Córdobas, recuperación de espacios públicos en el casco histórico, segunda etapa, componente, construcción del Parque San Antonio, licitación pública, plazo de 685 días, sitio de la obra, Parque San Antonio. 10 de junio, 13 millones 381 mil Córdobas, mejoramiento del sistema de drenaje pluvial, mediante revestimiento de canaletas, barrios laureles, licitación pública, sitio de la obra, de la cola Chalert, 7 cuadras al sur, 3 cuadras al este, media al sur. Ahí quedamos. Ok. Entonces, entre cada una de estas obras, sumaron 104 millones 148 mil 623 Córdobas, al cambio de hoy, al tipo de cambio de hoy, 2 millones 840 mil dólares, al hijo de Orlando Núñez Soto, ideólogo que habla sobre la necesidad de que el Estado sea un servidor y no para servirse, que la lucha contra la corrupción es vital, pues resulta que su hijo, sus hijos, pero particularmente Yali Núñez Fournier, ha sido beneficiado con contratos por 2 millones 840 mil dólares. Y aquí, viene lo que le dijo, una especialista en contrataciones públicas, a despacho 505, el empleo de la figura de licitación en las obras que ha ganado Núñez Fournier, revela que hay un manoseo al marco legal, apunta el especialista en contrataciones públicas, que ha investigado los llamados cárteles de contratistas que operan en Managua. Yadar Morazán nos manda ese super chat que dice, vivan los pobres, entre paréntesis, engañados del mundo. Gracias Yadar, un abrazo, bendiciones. La experta explica que hay variación en los mecanismos de repartición de obras, pues tras quedar en evidencia el abuso de la figura de contratación simplificada, que era la que ocupaban antes para todo, ahora optan por la licitación. Pero, dice el especialista, es solo fachada, pues sostiene que no cumplen con las exigencias que tiene la licitación pública. Por ejemplo, tiene que haber publicidad de la obra. Dice uno, tiene que publicarse la convocatoria en un periódico de circulación nacional, cual periódico hay en Nicaragua, impreso en este momento, y de ahí estamos mal. Entonces, la exigencia de publicidad, transparencia, transparencia, por el amor de Dios, y competencia que contempla la ley para no dar lugar a la corrupción, lo que hacen es aparentar legalidad, dijo el especialista. Aquí viene la parte que me gusta más de esta investigación, porque aparte de que está muy bien fundamentada, con los documentos que le hemos mostrado a ustedes, y que están en el, ustedes vayan a ver la, póngame la portada, por favor, doña Díquel, de despacho 505, para que la gente lo busque, y vaya a leerlo completitito. Hijo del sandinista, Orlando Núñez, factura 100 millones de Córdoba, en la alcaldía de Managua, con una empresa de maletín. Así búsquenlo para que lo lean completo. Aquí, despacho 505, llamó a Yali Núñez Fournier, lo llamó por teléfono, y aquí transcribieron la entrevista. Dice lo siguiente, despacho 505, Buenos días, soy periodista de despacho 505, tenemos en nuestro poder unos contratos a su favor en la alcaldía de Managua, en los que identificamos que opera con un número RUC personal, pero usa firma y sello de una empresa, de la que hasta ahora no hemos encontrado registro. ¿Usted tiene una empresa constructora? Le pregunta el colega de despacho 505. Responde el hijo del antioligarca, Orlando Núñez, Yali Núñez Fournier, ¿de dónde llama? Disculpe, o sea, ¿de dónde llama? Disculpe, despacho 505, somos periodistas, titubea, sí, no, no, pero no, no estoy interesado, estoy en una reunioncita, ahorita, ¿interesado en qué? No, no, no estoy interesado, es que, es que, se da cuenta de que lo han llamado periodistas, cosas que no esperaba, y no estoy interesado en qué, tienes que dar una respuesta, porque lo que estás, manoseando el dinero público, despacho 505, bueno, son contratos con fondos públicos, y nosotros estamos fiscalizando la forma de operar de estos contratos, al fin y al cabo, le dice el periodista, es dinero público, responde, el hijo de Orlando Núñez Soto, me está llamando de un número internacional, te invito a que llegues a mi oficina, si querés, despacho 505, ¿dónde se encuentra su oficina? Sí, claro que sí, podemos llegar, porque hay gente que trabaja, con despacho 505, en Managua, Nicaragua, Yali Núñez Furnier, se ríe, lo que pasa es que, no sé quién sos, no, es que, no conozco esa identidad, la de despacho 505, esa identidad de la que vos me estás hablando, yo no la conozco, no tengo por qué contestarte preguntas, despacho 505 reacciona diciendo, bueno, le repito, yo soy periodista, del medio, despacho 505, sí, dice Yali, pero sos periodista, y no quiero contestarle a nadie, despacho 505 dijo, muchas gracias, es decir, como periodista, como periodistas responsables, Edith, J. Sánchez, y Lester Juárez, consultan a la, al que está involucrado, en la corrupción, para ver qué tiene que decir, es lo que, corresponde, hacer, para tener, las versiones, de los que están involucrados, en un acto como esto, que es lo que hacen siempre, no quieren responder, cortan las llamadas, y se justifican, indicando que se trata de ataques, que se trata de galunias, que se trata de injurias, pero no responden a las preguntas, dice Antonio Morales, licitación pública, tiene que ser pública, presentar su presupuesto, cada empresa, y se adjudica, a la que presenta mejor precio, o a la que cumple técnicamente, con la, con los requerimientos, esta adjudicación, suena de aso, no es que suena, es un dedazo Antonio, Marvel, estoy en receso, pero, esto es olímpico, puro robo, o sea, que Managua, está pijuda, no hay calles malas, drenajes en mal estado, causes sucios, y estructuras modernas, a quien le queda toda esa plata, a los delincuentes, a los que les dan, el dinero, que solamente da una barnizada, una barra repasadita, y hacen creer, que están trabajando, Gerald Selva Valdivia, este Orlando Núñez Soto, fue creado en Chichigalpa, en el ingeniero San Antonio, se la tira de sapo intelectual, es familia, de un sacerdote difunto, muy conocido en Chichigalpa, Víctor Manuel Soto, Edgar Castillo, dice, es mentira, que puedan terminar esa obra, en 60 días, y otras semanas, Lorna, indica, que están ofendiendo, el término transparencia, y así, son parte de los comentarios, que ustedes, han hecho, sobre este trabajo, de nuevo, de despacho 505, que, desnuda, la hipocresía, de Orlando Núñez Soto, y de sus hijos, y particularmente, de, este, Yali, César Núñez, Núñez Furnier, Núñez Soto, Orlando, que es, además, sigue siendo, asesor, de Ortega, para asuntos sociales, escribió, como les decía, un libro, que se llama, La oligarquía en Nicaragua, pero, son de los hipócritas, no, siempre están viendo, para, para, para afuera de la casa, para afuera de su casa, diciendo, ve, este es ladrón, este es rico, y este se enriquece, a costa del trabajo, de los, de los trabajadores, y de los, de las personas que están, que son explotadas, pero, para dentro de la casa suya, y la casa de sus hijos, no ve, la riqueza, y la opulencia, con la que viven, como les digo, en el trabajo, de despacho 505, se dice, que los jóvenes, o los hijos, de Orlando Núñez Soto, en Marruecos, en Francia, en aquí y allá, paseando, haciendo, haciendo, alarde de la vida, de ricos, que tienen, y entonces, la oligarquía, se convierte, la crítica a la oligarquía, se convierte, en una enorme hipocresía, nada, absolutamente nada, que, que valga la pena, y, 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 bien, ustedes lo que dice, parte de lo que dice el libro, solo un párrafo, que pusieron, despacho 505, me pareció genial, los oligarcas, un conjunto, de ricachones, y notables, que, a través del prestigio social, el poder político, los recursos económicos, y la influencia cultural, detentan, mantienen, y reproducen, los privilegios del linaje, a lo largo de, centurias, este, que escribió eso, es este que tiene pantalla, y su hijo, alegremente, con, eh, la venia, de los Ortega Murillo, y ejecutando la orden, Fidel Moreno, le regalan, nada más y nada menos, que 2 millones 840 mil dólares, ah, que son todos de Yalí, César, Núñez, Furnier, no, no son todos de él, no son todos de él, porque lo que hace Fidel Moreno, es aprobar, la licitación, no es la reina rueda, doña Díquel, es Fidel Moreno, aprueba la licitación, entre comillas, ah, ahí está la gráfica, ustedes ven, ahí está arriba, verdad, en una de las alcantarillas, está Orlando Núñez Soto, en medio, Yalí, César, Núñez, Furnier, y en la otra alcantarilla, está Fidel Moreno, que es el que reparte la plata, y abajo de las alcantarillas, está el billet, el billetón, claro, no, no, por eso decía que, para que esto ocurra, tiene el aprobado de Ortega, y de Murillo, indudablemente, y sobre todo, no, de ahí, de ahí de los dos, porque este ha sido sapo, 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 con Ortega, desde siempre, poniéndolo como el referente, de las luchas sociales, en Nicaragua, este Orlando Núñez Soto, por supuesto que sí, dígame, me dice doña Dígue, que me imagine, cuánta gente así, porque lo que está haciendo, lo que está haciendo, despacho 505, es poniéndonos delante de nuestros ojos, a una persona, que se metió, a la bolsa, 2 millones 840 mil, de los cuales, le dio una buena parte, una tajada, a los Ortega Murillo, o se quedó con una parte pequeña de él, y la gran mayoría del dinero, fue de regreso al Carmen, o a las arcas del Carmen, a través de Fidel Moreno, pero es lo que estamos conociendo, a través de un medio de comunicación, que investigó el caso, y que lo está haciendo público, y por qué lo comparto, porque me parece que los, los trabajos, de gran envergadura, de gran impacto, como este, es necesario, que los medios de comunicación, nos demos a conocer, a ver, y ahí que, ah, claro, me dice, y ahí que, vos, vos, te imaginas que le digan, a este y a Lee, a sus hermanos, a los oligarcas, hijos de, el oligarca, Orlando Núñez Soto, que le digan, mira, hay que ir a defender al comandante, porque si no, la cosa se cae, por supuesto, que agarran armas, agarran granadas, lo que tengan que agarrar, van y matan gente, porque lo que le decía el otro día, el status quo, lo van a querer defender, todo el tiempo, toda la vida, si es posible entregar, lo que tengan que entregar, pero no pueden perder, los privilegios que tienen, por eso es que hay algunos, que no son fieles a Ortega, son fieles, a su manera de vivir, a través de la corrupción, son fieles, a su, opulencia, y vida de jeques, y sultanes, en el país, en el segundo país, más pobres, y entre los 10 más corruptos, que hay, en América, en el mundo, perdón, de acuerdo a Transparencia Internacional, esto es parte de, esa corrupción, tráfico de influencias, bypass, de la ley, embustes, eso es lo que hacen, y dice Joval, es bueno desnudar, a esos nuevos ladrones, de la segunda generación, así es, Manuel Solorza, nos saludos Luis, no olvidemos, seguir pidiendo, la liberación de los presos políticos, todos los días, lo hacemos por acá, acá,